Una mujer de 21 años de edad, la cual fue identificada con sus iniciales de RR, pidió el apoyo a la Patrulla de Seguridad Pública Municipal con número económico 5467. La agraviada les informó a los uniformados de que alrededor de las 4 de la mañana salió de su casa en la región 101 rumbo a su trabajo, cuando un carro frenó tempestivamente, del cual descendieron varios sujetos y la subieron a la fuerza. Posteriormente la llevaron a un lote baldío, lugar en el que por lo menos dos sujetos la violaron. Horas después, los delincuentes la trajeron paseando a bordo de la unidad hasta las 10 de la mañana aproximadamente que la tiraron en un predio de la región 92, lugar en el que pidió ayuda. Finalmente la mujer acudió a las instalaciones de la Subprocuraduría General de Justicia para interponer una denuncia formal ante la Fiscalía de Delitos Sexuales. Por otra parte, en relación al caso del hombre que fue asesinado por un impacto de bala en la cabeza sobre la avenida Tulum la tarde del pasado miércoles, las autoridades que llevan el caso señalaron que las dos personas que fueron detenidas ya han sido liberadas y que han pedido el apoyo de los videos de las dos sucursales bancarias que se encuentran en el lugar en el que ocurrieron los hechos para esclarecer este lamentable suceso. Finalmente fue detenido por una orden de aprehensión Alejandro López López, de 31 años de edad, debido a que es acusado de violar a su sobrina de 9 años de edad. Los hechos ocurrieron el año pasado en una cuartería de la Supermanzana 69, lugar en el que fue sorprendido por su propia esposa al momento de que violaba a su sobrina al interior del cuarto que rentaban. Por lo que ahora este sujeto enfrentará a la justicia por el delito de violación bajo la causa penal 212-2010. Con imágenes de Nadia Díaz, reportó Carlos Arce, Notivisión.